Un tiroteo en un supermercado Balmarte Estados deja decenas de muertos y heridos, vídeos. Un hombre armado quitó la vida a varias personas la noche del pasado martes en un supermercado Balmarte en la ciudad de Chesapeake, situada en el estado de Virginia, Estados Unidos. El tirador habría sido abatido por los agentes policiales. Una información que ha sido confirmada por Leo Kosinski, un oficial del departamento de policía local. El jefe policial también elogió el trabajo de los agentes quienes entraron inmediatamente al local. El jefe policial además refirió que sus agentes estaban entrenados y preparados para responder ante un episodio como el del supermercado Balmarte. Leo Kosinski ha expresado que algunos miembros de la policía estarían peinando y asegurando la zona tras el incidente. En ese sentido, los medios de comunicación han informado sobre la presencia policial en el lugar del suceso. Hasta ahora el número de víctimas mortales es incierto. Sin embargo, un reconocido medio de comunicación ha hablado de más de 10 víctimas mortales y varios heridos. Cabe destacar que el oficial Leo Kosinski informó que encontraron múltiples muertos y heridos cuando entraron al local. Por otro lado, Louise Lucas, senadora del estado de Virginia, reveló que estaba desconsolada porque el último tiroteo masivo de su país sucedió en su distrito de Chesapeake en Virginia. A través de un mensaje en las redes sociales, la política afirmó que no descansaría hasta encontrar una solución a la pandemia de violencia en Estados Unidos. Recientemente han trascendido algunas informaciones que hablan del tirador, presuntamente el gerente del Walmart habría sido el protagonista del incidente. Las autoridades de la ciudad pidieron a los vecinos que se mantuvieran alejados del local durante la investigación. En las redes sociales de Chesapeake han informado que los rescatistas estaban entrenados para responder ante el suceso. La organización de un violencia Archive ha informado que unos 532 tiroteos masivos se han registrado en Estados Unidos en lo que va del año 2022. Lo que implica que ha habido casi dos ataques por día. El país ahora estaría a punto de igualar o superar el peor año en cuanto al número de tiroteos masivos. La policía recibió el aviso del tiroteo en la tienda de Balmarta a las 22, 12 horas local del pasado martes. Al lugar del suceso acudió casi una cuarentena de vehículos de los servicios de emergencia. Cabe destacar que Chesapeake es una ciudad de unos 250,000 habitantes.